Bueno, es la duda, señor Presidente, que se está evacuando rápidamente, fundamentalmente por la presencia de la gente y la necesidad de haber sabido ver el presupuesto, es que vamos a seguir definida la política salarial, que va a tener el objetivo y que va a tener el objetivo, y es la razón de ser la menor que está, la menor que está, es de la nación. Y vuelvo al asunto que le traemos, el artículo tercero, es que el presidente de la política tiene que pedir el diseñamiento de la política salarial del poder institutivo y del poder legislativo. Y la verdad, que está más cortada, que está más cortada, señor Presidente. ¿Por qué nosotros no vamos a retajar, digamos, este proyecto de ley respecto a la impidencia social del gobierno? ¡No! 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 ¡No!